Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo utiliza las espirilleras y las calcetas el gran Pierre-Emerick Aubameyang, jugador del Borussia Dortmund, uno de los jugadores más rápidos del mundo. Hay quien dice que incluso corre más rápido que Usain Bolt. También anda el rumor de que Usain Bolt próximamente va a jugar en el Borussia Dortmund. Ahí se vería quién es el más veloz o qué tan veloz es Usain Bolt con el balón en los pies. Pero en el caso de Pierre-Emerick Aubameyang es un futbolista que usa las calcetas y las espirilleras de una forma un poquito especial, ya van a ver ustedes. Como pueden ver en las imágenes que están pasando aquí en el video, él se coloca una especie de accesorio por encima, por fuera de la calceta. Es una especie como de muñequera que tiene incluso su número. Tiene también por ahí un nombre, no sé si sea el nombre de sus hijos o algo en especial, pero él se las coloca como a manera de sujetador por la parte de afuera. Las utiliza obviamente del color que sean las calcetas del uniforme del Dortmund en la ocasión que lo está utilizando. No lo usa de colores llamativos para que se camuflaje un poco con lo que trae puesto. Y la espirillera que él usa es de fibra de carbono, bastante pequeña, bastante delgada y encima de ella pues simplemente se coloca ese sujetador. Ese accesorio pues es un poquito difícil de conseguir. Entonces nosotros lo vamos a sustituir de dos maneras. Una utilizando el sujetador que traen nuestras espirilleras y otra usando lo que sería una calceta cortada común y corriente. Si tú tienes la posibilidad de conseguir ese sujetador, de igual manera quien sepa dónde los venden o qué marca es la que los comercializa, pues déjenmelo aquí en un comentario para que todos pues podamos adquirir alguno si es que lo necesitamos. Entonces para el caso de Guameñac simplemente él utiliza unas calcetas normales, no las usa cortadas. Habría que colocarnos primero nuestra espirillera en la posición, en la altura que cada quien quiera. O Guameñac las utiliza un poquito altas, no las usa centradas. La mayoría de los jugadores que basan su talento en la velocidad les gusta tener esta parte libre. Entonces va a ser común que jugadores rápidos, veloces, las usen un poquito altas. Lo más correcto, lo que te protege más pues es centrada, pero el caso de Guameñac pues la usa alta. Él no las usa por encima de la rodilla, las usa en una posición normal. Estas calcetas que yo tengo por ejemplo son unas calcetas LG, todavía hay unas más largas que son las XL, pero a ustedes si les gusta ponérselas como Neymar, de esta forma, lo que tienen que hacer simplemente es comprarse unas que tengan esta leyenda LG o XL de la marca que ustedes quieran y pues son las que te van a quedar en esa posición. Como les digo, Guameñac no las usa ahí, él las usa por debajo de la rodilla, más o menos a esa altura. Entonces lo que haríamos para ponernos el sujetador por fuera como lo hace él, en el caso de este, como pueden ver es un sujetador de espinilleras común y corriente, lo que voy a hacer primero es voltearlo para que la palomita de Nike pues me quede por fuera y simplemente hago esto, lo volvamos como a la mitad, que se alineen ambos resortes, lo empezamos a jalar poco a poco. Es importante aquí hacerlo con cuidado para que no nos vayan a quedar pliegues, que esté perfectamente liso y pues sea más cómodo, más o menos entonces lo que haría simplemente es voltearlo. Ya tengo alineados los dos resortes aquí arriba y la palomita pues ya se vería en esa posición. Esto lo voy a utilizar, como les digo, a manera de sujetador, simplemente me lo pongo y lo voy a poner más o menos a la mitad de la espinillera, por ahí, y el resto pues queda por abajo. Sería algo así. Lo que ustedes están viendo aquí en la imagen es el de Aubameyang, como ven el de él es de color negro y lo utiliza más o menos parecido, él tiene aquí su número, un nombre, pero sería más o menos así. Si esto fuera negro, obviamente no se notaría que lo traigo y cumple la función de que la espinillera pues no se me esté bajando. En caso de que no tuvieras este, como digo, simplemente puedes usar una calceta cortada común y corriente. Lo único que vamos a hacer es doblarla un poco. De igual forma vamos a comenzar doblando la por la mitad y se aline el resorte de abajo con el de arriba. Esto lo extendemos, que no se forme ningún pliegue y volvemos a doblar esta parte hacia arriba para que nos quede del lado correcto, del lado liso, no de la parte interior. Con la calceta pues obviamente va a quedar más grueso esto, no quedaría tan fino, pero es una buena opción. Sustituye perfectamente lo que sería ese accesorio que usó Aubameyang, cumple su función, evitar que la espinillera se baje y es bastante cómodo, ¿no? Como les digo, hay que tomarse el tiempo de extenderla bien para que no quede ningún pliegue y no sea molesto, ¿no? Ya que la tenemos así, pues simplemente lo estaría colocárnoslas. De igual forma como hicimos con la anterior, cubrimos la mitad de la espinillera, la estiramos un poquito para que se eliminen los últimos pliegues que pudieran haber quedado. Más o menos así. Y ya nos quedaría lista, también cumpliendo la función de evitar que la espinillera pues se mueva de su posición. Este sería más o menos el estilo en el que usa las espinilleras y las calcetas Pierre Emerick Aubameyang. Como ya saben, he jugado con zapatos de la línea Hypervenom. Yo tengo por aquí unos Hypervenom, pero son suelete F, entonces para que quede un poquito mejor el tutorial, voy a poner estos Mercurial que tengo por acá, pero como les digo, Aubameyang juega con Hypervenom y en específico él sí utiliza los Hypervenom Phantom, de los pocos jugadores que realmente utiliza esa línea de zapatos. Y es algo que a mí me llama bastante la atención como la mayoría de los jugadores top. Por ejemplo, el caso de Bay no usa los Pure Chaos, él juega con los 16.1. Muchos otros futbolistas de Nike pues prefieren los Vapor, no usan los Superfly. Es algo que queda ahí. Son zapatos bastante caros, a ellos se los dan y ni así los usan, entonces queda ahí la duda, ¿no? Entonces, como les digo, así sería más o menos el estilo de Pierre Emerick Aubameyang. Utilizando este sujetador, poco común. Si alguien sabe dónde lo venden, de qué marca es, déjenoslo aquí en un comentario para que pues todos podamos comprarlo y así nos quedaría más o menos. Espero que les sirva. Nos vemos en otro video.